Y Báilalo con Leo y la nueva cumbia Y para que lo suene, DJ Marcos Nealtica Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Y haga lo más lindo que me ha dado Dios Y que suene hasta New Jersey con sonido Menergy Quisiera esta noche tenerte conmigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Y haga lo más lindo que me ha dado Dios Más nunca me digas no te quise y cuanto te amaré Y hazme la vida y te ha gustado ¡Suscríbete al video!